Que aquellas comunidades autónomas que van a recurrir ante el Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, en fin, mi opinión, mi opinión, es que van a perder ese recurso. Hay un gobierno que gobierna y una oposición que fabula. Y esto es lo que nos estamos encontrando con este no caso. La Abogacía General del Estado, ¿qué ha hecho? Pues ha hecho defender la institución de la presidencia del gobierno de España. Ver a las asociaciones ultraderechistas, pelearse por ver quién entraba en el Palacio de la Moncloa. Absolutamente patético. Bochornoso. Pero, por favor. Sí, 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 bochornosos. Y este es el calificativo que utiliza nuestro presidente Pedro Sánchez para referirse a esas organizaciones que querían estar en la testifical. Podríamos decir, vomitivo su discurso de ayer utilizando calificativo. Si él lo usa hacia los demás, ¿por qué no usarlo nosotros hacia sus discursos? Vomitivos por dos razones. Porque, fíjate que he utilizado otra noticia para calificarlo, que es la noticia de lo que ha ocurrido en las Olimpíadas de París, donde los organizadores se han empeñado en hacer correr a los triatletas y hacerles nadar, sobre todo, en el río Sena. Un río que está extremadamente contaminado. Y se ha utilizado la vomitera de ese deportista que tú has visto como demostración de la contaminación de río Sena. La verdad que dudo de que ésta sea una vomitera debido a la contaminación, puesto que, en fin, normalmente esto suele pasar en los deportistas, sobre todo los deportistas ultra. Y me refiero a ultra no por ultraderechistas, ¿no? Sino por ultra de ultratail, lo más bestia, ¿no? Los que corren en condiciones más duras, que finalizan y efectivamente tienen ese tipo de sintomatología. Aún así, esto echa una gran sombra de duda acerca de lo saludable que podría ser hacerle competir en el río Sena, un río bastante contaminado, por decisión de unos burócratas, ¿no? Y tenemos también ese símil. Si bien el discurso de Pedro Sánchez era vomitivo en la sustancia, también podría serlo en la estética, ¿no? En la estética, ¿por qué? Porque, bueno, se parece mucho, se pareció mucho a la presentación de un burócrata que mantiene una realidad alejada de los ciudadanos y que, mientras pinta una realidad propagandista llena de datos económicos adulterados y fruto de estadísticas que están manipuladas, véase, por ejemplo, los datos sobre el empleo, donde dice que tenemos más empleados que nunca, cuando, sin embargo, tenemos más pluriempleados que nunca, ya que dos contratos de trabajo que pueda tener una persona para llegar a final de mes constan como dos personas trabajando, dos altas laborales y no como una que tiene que tener dos trabajos para llegar a final de mes. La cosa es muy distinta, ¿no? Y se parece mucho esto a esa distancia de la realidad que tienen esos burócratas que han decidido que los atletas tienen que nadar en el río Sena sin tener en cuenta, posiblemente, esas condiciones del río Sena que no son las más favorables para un triatleta, ¿no? Es decir, por decisiones burocráticas, por decisiones autocráticas, al final, quienes pagan las consecuencias son los que deberían tener las mejores condiciones, los deportistas, ¿no? Así como los ciudadanos pagan las decisiones de los autócratas del gobierno Pedro Sánchez. Y, bueno, entenderás que, posiblemente, la mejor representación entre un antes y un después de esa autocracia, de esa burocracia, ¿no? De esos burócratas que toman decisiones, puede ser resumido en la foto de Óscar Puente, ¿no? Que resume un poquito todo. El ministro Óscar Puente antes del fango y después del fango, ¿no? Antes de nadar en el río Sena y después de nadar en el río Sena. Pero si hay algo más que podemos destacar de la comparecencia de Pedro Sánchez, tanto en la estética como en la sustancia, es el paralelismo con Nicolás Maduro. La estructura de su discurso, tanto en la estructura como en la gestualidad, lo parecido que está siendo a los discursos de Maduro, que están realmente ocupando las televisiones de Estado en Venezuela, en un momento tan crítico también para Nicolás Maduro. Al igual que Pedro Sánchez está contra las cuerdas, apretado por la justicia, Nicolás Maduro lo está, después de un supuesto fraude electoral, los dos tratando de aferrarse. Al poder atornillarse, como diría Javier Milei, a través de las construcciones de relatos muy similares. Y si quieres ver la semejanza entre esos dos relatos, quédate conmigo en este vídeo porque lo vamos a analizar. Venga, vamos allá. Bueno, para hacer ese paralelismo entre Nicolás Maduro y Pedro Sánchez, no solo he decidido recurrir a ese recorte inicial donde, a través de la inteligencia artificial, se le ha puesto un semblante a Pedro Sánchez, sino que voy a recurrir a dos discursos que han dado ayer los dos mandatarios, los dos tiranos, si podemos llamarlo de alguna manera, que esconden básicamente estructuras muy parecidas. Te voy a poner primero el discurso de Nicolás Maduro, y después te voy a poner el discurso de Pedro Sánchez. A la internacional fascista, Elon Musk, Bolsonaro, Milei, Novoa, el represor asesino de Bukele, Vox, y los narcotraficantes, asesinos y sicarios de Colombia, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque, y todo el narcotráfico. Toda la internacional de la extrema derecha fascista viene por la joya de la corona. La revolución bolivariana, democrática, pacífica y constitucional y electoral. Fíjate, ¿no? Fíjate cómo Nicolás Maduro se refiere a la internacional ultraderechista y fascista, tal como en muchas ocasiones hemos escuchado a Pedro Sánchez referirse a una supuesta internacional. Cuando, sin embargo, la única internacional que existe, de la que Pedro Sánchez es presidente, es la internacional socialista, de la que, además, forma parte también Maduro, ¿no? Fíjate cómo ellos construyen un discurso tratando de meter todos los ejes del mal en un único bote, mezclándolos, ¿no?, con algunos que son verdaderos, mezclando, mejor dicho, algunos males que son verdaderos y son, digamos, socialmente consensuados, como son los narcotraficantes, ¿bien?, con sus adversarios políticos. Es decir, introducen sus adversarios políticos dentro de lo que es una saca donde hay realmente unos males, unos malhechores que son incontestables, incuestionables, como pueden ser los narcotraficantes, ¿no? Recuerdarás también cuando Pedro Sánchez se refiere a la foto, a la famosa foto de Feijóo con un narcotraficante, ¿no? Y como también Pedro Sánchez suele recurrir a meter a todos sus adversarios en un único bote, unificarlos constituyendo un eje del mal contra el cual hay que levantar un muro. Además, un eje del mal que va en contra de la democracia, ¿no?, que va en contra de la legitimidad política. Fíjate lo que dice Nicolás Maduro. Constitucional y electoral, ¿no? Del mismo modo, Pedro Sánchez ayer se refirió a la ultraderecha y a su posición como elegido legítimamente por el voto democrático de los españoles. Fíjate. ¿Por qué no convoco o no convoco? Bueno, la opinión pública, en fin, yo no estoy aquí por otra cosa, sino porque los representantes legítimos de los ciudadanos han votado en las Cortes Generales la presidencia del gobierno y este gobierno de coalición progresista. Por tanto, esto de la opinión pública, a lo mejor es más la opinión publicada. ¿Por qué no convoco? Fíjate, ¿no? Él se autoarroga el derecho a gobernar porque así lo han elegido los españoles, cosa que no es así porque los españoles no han elegido a Pedro Sánchez, los españoles han elegido, en esta partidocracia que se tiene en España, han elegido a partidos políticos. Pero, es más, Pedro Sánchez no ha ganado las elecciones, ni el PSOE ha ganado las elecciones. Hay que volver a considerarlo. Este gobierno no es legítimo en cuanto lo hayan elegido los españoles en mayoría democrática. No es legítimo en cuanto la Constitución lo prevé, retorciendo, obviamente, lo que es la campaña electoral y llegando a acuerdos que, en el fondo, incluso han traicionado aquellas promesas electorales de los partidos, principalmente del PSOE. Porque, recordarás que dos días antes de las elecciones, Pedro Sánchez dijo que jamás pactaría con Junts para dar una amnistía, ¿no? Y, sin embargo, esa amnistía, que en un principio, antes de las elecciones, consideraba que era inconstitucional, para que él pudiera gobernar, después se ha convertido en constitucional, ¿no? Fíjate cómo tanto Maduro como Pedro Sánchez recurren a, primero, etiquetar negativamente a sus adversarios. Dos, incluirlos en un bote mezclados con malhechores que son incuestionables y que son comúnmente aceptados como malhechores, ¿no? En fin, para Maduro son los narcotraficantes y para Pedro Sánchez son los que esparcen el odio. Pero, básicamente, están metidos ahí. Hablan los dos, y este es el tercer elemento, de una supuesta internacional organizada, cuando, sin embargo, son ellos que están organizados en una internacional. Y, finalmente, se arrogan la legitimidad electoral haciendo palanca en una mentira. Maduro diciendo que ha recibido más votos cuando todavía lo tiene que demostrar, o, mejor dicho, está demostrado lo contrario, y Pedro Sánchez diciendo que ha sido legitimado por la mayoría de los españoles, cosa que no es así porque los españoles ni le han votado a él, ni han votado en mayoría a su partido, ni han votado, necesariamente, este gobierno. Bien, fíjate cómo ambos se amparan en la Constitución, en la democracia, en todas estas palabras que son neolingüismos, que, en el fondo, como en el libro de Orwell, la función que tienen es de hacer de pantalla positiva de acciones, que, sin embargo, significan todo lo contrario. Pero que, gracias a hacer esa pantalla positiva, les permiten a ellos que los ciudadanos se lo consientan. ¿Por qué? Los ciudadanos básicamente se centran en el significado semántico de esas palabras establecido, claramente, en el vocabulario de la lengua española, y no en los hechos que, sin embargo, van precisamente en contra de esas palabras. Por tanto, hablan de democracia cuando sus decisiones no son democráticas, hablan de paz cuando, sin embargo, recurren a la violencia, al ostracismo, a la cancelación social o a la denuncia, incluso a la querella jurídica, y cuando no obtienen todo eso, incluso pueden llegar a la violencia. Ese, básicamente, es el paralelismo que podemos extraer de los discursos de ayer de Nicolás Maduro y Pedro Sánchez, que, como has visto, tanto en la estética por la elección de los vocablos, como en la sustancia por la construcción de los mensajes y de los relatos, son muy parecidos y evidencian que, básicamente, la fuente de lo que tratan de sacar, extraer inspiración, es básicamente la misma. Pero aquí quiero lanzarte a ti la pregunta. ¿Ves tú también ese paralelismo? O, a lo mejor, yo estoy alucinando y vivo desconectado de la realidad en un delirio mío. En fin, quiero que me contestes a esas preguntas y me digas, si, efectivamente, tú también ves ese paralelismo o si ese paralelismo es fruto de mi fantasía. Bueno, te lo dejo a ti para que participes en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo.